Hola que tal amigos de Youtube, mi nombre es Walter Rosero y esto es Super Tecnodroid Hoy les traigo lo que seria un nuevo video a este canal que muchos de ustedes me han estado preguntando Y trata sobre la insignia de verificación de canal de Youtube En este caso, esta insignia de verificación de canal de Youtube que aparece aqui como un vistito Pues esto de aqui hace la representacion de nuestro canal como un creador de contenidos En este caso, esa insignia aparece en canales de personas famosas como artistas, muy reconocidos Como empresas, organizaciones y mucho mas En este caso, para nosotros como somos Youtubers Prácticamente somos creadores de contenidos que trabajamos a través de este medio Y pues prácticamente para nosotros tener esta insignia debemos de llegar a los 100.000 suscriptores En este caso veremos como activar la insignia de verificación de canal de Youtube Así que, ¡comencemos! Bueno pues amigos, hoy vamos a activar lo que seria la insignia de verificación de nuestro canal de Youtube Como veran, yo ya acabo de llegar a los 100.000 suscriptores el dia de hoy Y pues vamos a ver como activar lo que seria la insignia de verificación Prácticamente hay que hacer lo siguiente Vamos a deslizarnos hacia la parte de abajo Y vamos a irnos a la parte donde dice ayuda Aqui en ayuda vamos a irnos donde dice necesitas mas ayuda Y aqui vamos a irnos a donde dice como tener asistencia para creadores Y vamos a irnos a donde dice funciones de canal y videos Vamos a irnos a donde dice insignia de verificación Y se nos va a abrir lo que seria la siguiente pestaña Y aqui nos va a mandar lo que seria el siguiente mensaje Insignia de verificación de canales En esta parte, ustedes leerán detenidamente todo esto Que sera la breve información detallada para ti Una vez le dio todos estos detalles Van a irse a donde dice flujo de contacto En flujo de contacto Nos va a salir lo que seria esta pequeña pestaña que esta viendo aqui Funciones de canal y de videos Vamos a dar ayuda por correo electrónico Y como verán directamente nos va a enviar lo que seria A la asistencia por ayuda de correo electrónico En esta parte vamos a escribir nuestros nombres Voy a escribir mi nombre y mi apellido Una vez rellenado esa información Aqui vamos a poner nuestro canal de youtube Vamos a irnos a lo que seria a nuestro cuenta Y vamos a irnos hacia la parte de arriba Y aqui donde dice ver canal le damos clic derecho Copiar direccion de enlace Nos regresamos a la parte donde estabamos anteriormente Y le damos en pegar Y aqui vamos a borrar lo que seria el protocolo Que en este caso viene siendo el https www Borramos Ahora si aqui dicen que podemos ayudarte Vamos a poner lo que seria verificación de canal de youtube Ya Aqui dice Tienes problemas con un video en especifico Le vamos a dar que no Dice Es una solicitud para obtener una insignia de verificación Le damos que si Y aqui le damos en enviar Y como veras Gracias por enviar tu solicitud Ya En este caso debemos esperar lo que seria nosotros Prácticamente 3 dias A que youtube Pues nos de la verificación de nuestro canal de youtube Asi que Cuando ya nos hayan verificado Regresaremos Y listo pues chicos Esto seria todo por el dia de hoy Como veras La solicitud para pedir la insignia de verificación de tu canal Es muy facil de hacer Asi que ya sabes Lo unico que debes de hacer Es esperar 3 dias A que te activen lo que seria el vistito En tu canal de youtube Para que ya cuente como verificado Y asi poder tener tu canal ya un poquito mas chulo Como dicen por ahi Asi que buenos amigos Si te gusto el video Ya sabes No olvides regalarme un like Un comentario Una suscripcion tuya Para mas videos como este Mi nombre es Walter Rosero Para mas informacion Sobre esta verificación de canal Igual dejare un link En la descripcion de este video Asi que nos estaremos viendo A la proxima